Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como instalar un reproductor de YouTube para la consola. Es decir, es un reproductor que puede ser lanzado desde la consola. El reproductor oficial de Google, y que viene instalado por defecto en la mayoría de los dispositivos móviles, tiene dos problemas fundamentales. El primero, no es software libre. El segundo, que mientras dure la reproducción, la pantalla de su dispositivo debe estar encendida, pues no se ejecuta en segundo plano, y esto conlleva a un consumo de batería considerable. El reproductor que les voy a mostrar hoy, resuelve estos dos problemas. Estoy hablando de MPS YouTube. Antes de instalar MPS YouTube, debemos tener instalado Thermux. En la descripción de este video, dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Thermux. Otro prerequisito es tener instalado el reproductor multimedia MPV. En la descripción de este video, dejo un enlace a un video anterior que habla sobre MPV. Lo primero que hacemos es instalar MPV. Y ahora estamos listos para instalar MPS YouTube, ejecutando el siguiente comando. Ahora lanzamos el reproductor ejecutando el siguiente comando. Como pueden observar, ya se está ejecutando. Y podemos consultar su ayuda presionando H. Acá nos da todos los tópicos de la ayuda. Y para ver la ayuda de un tópico específico, HBASY, por ejemplo. Acá vemos la ayuda. Vemos cómo buscar, cómo obtener información de una pista, cómo reproducir una pista, verlo incluso los comentarios, y sucesivamente. Para buscar en una lista, presionamos las slags. Es decir, para buscar por listas, por nombre de listas. Para buscar por nombre de pista, de álbum o de artista, presionamos las. Las palabras claves y las palabras claves deseadas. Este es un artista que la mayoría de sus producciones son liberadas bajo licencia Creative Commons. Como pueden observar, acá tengo una lista de las pistas que podemos reproducir. Podemos reproducir varias pistas separándolas por coma o especificando un rango. Por ejemplo, del 1 a la 5. Como pueden observar, ya se está ejecutando la pista número 1. Acá nos da información de las acciones que podemos ejecutar sobre esa pista. Cómo pausarla, subir el volumen, ir hacia atrás, ir hacia adelante. Con Q salimos. Podemos ver, por ejemplo, información de la pista número 1. Acá tenemos toda la información. También, MPS YouTube nos da la posibilidad de crear listas locales. Nos da la posibilidad de descargar las pistas, de reproducir video. Y ofrece un conjunto de opciones. Varias opciones. Muchas más opciones que el reproductor oficial de Google. Y para mí, una característica superior o dos características superior, como mencioné al principio, son software libre. Y que permite ejecutarse en segundo plano. En la descripción del video, también dejo un enlace al proyecto oficial de MPS YouTube. Para que usted pueda tener más información. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.